¡Hey que pasa amigos de mi canal y me quedan bien hecho comentando! Y el día de hoy estamos aquí en el capítulo número 11 de... De casa... No, de... Joder... De Planeta de Anthony II Antes de continuar tengo que explicarles de que Anthony... Este... Jodeo la serie... Ah, no es cierto... Si, la verdad que si Si, no que... Nos hemos liado un poco con los episodios porque... Yo recordaba que... Eh, habíamos este... Por ejemplo, yo no sé... En qué capitulo... Mejor dicho, el capitulo que se nos ha perdido... Hemos matado a Viboy porque Viboy falleció en un capitulo... Y este capitulo lo hemos eliminado, creo... Está por aquí, en la tumba de Viboy se quede imposible... De hecho, nunca le pusimos el cartelito ahí de Viboy... También hay otra parte en la cual Anthony tiene una espada... A ver, puede ser tu espada... Tranquila, esta es la espada... De Tutankamón... ¡Muestro, muestro! Cuidado que te brilla mucho... Brilla más que el sol, la espada... No creo... ¡Uy, no! ¡Ah! Ya, bueno, esa espada ahí... Va, 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 va... Para que vean, vean... Nada, pasa, pasa... ¿Qué cosa tiene, a ver? Esta espada de aquí creo que es posi... Ah, la mía entretiene... Es Fire Aspect 2... Fire Aspect 2... Looking 3... Breaking 3... Charm de 5, weón... A ver... O no te mueres de un golpe, weón... Creí que te morías... Nada... Ah, bueno... Explica cómo conseguimos esa espada... Esa espada la conseguimos en un... En un episodio mío, no recuerdo cuál es... El anterior del anterior tuyo... Sí... Y fuimos a un lugar, este... A una... No sé, una dungeon creo que estaba por ahí... El tesoro... Se llama el tesoro o algo así... Pescamos y descubrimos un tesoro... En el capítulo 6... Y nos fuimos a una dungeon... Voy a vaciar... Un poquito con tantas camas, weón... Vemos este ahí... Y... Y ahí lo encontramos... Y... No sé si lo llegamos a mostrar, la verdad... No sé... Porque ahí lo mostramos... Creo que no mostraste todo lo que conseguimos en este episodio... Todos... Todos los tesoros... Todo... Todo esto lo conseguimos ahí... Y la espada también... Ah... Bueno... Y en este episodio ya... Vamos a hacer lo que vendría siendo... Y... El secreto imposible... Vamos a hacer... La mesa de encantamientos... Tenemos que hacer un pico de diamante... Eh... Ah... Estas manzanas de noche también las conseguimos ahí... ¿Te acuerdas? Si, si... Y las 5 esmeraldas... Todo lo que está ahí... Todo lo que está ahí... El diamante, la esmeralda... Todo esto lo hemos conseguido... Eso también... Oh... Podemos... Y si hay... La zona de los guardianes... Ah... No creo... ¿Qué? ¿Un templo? Ah... Ya es que lo dudo... Voy a... Uy... No hay Enderman... Enderman... No hay Enderman... Con tu espada, Pe... Con la espada... No, no... Es que con esta espada... Lo voy a quemar y se va a ir corriendo... Espera, espera... No, yo lo he matado con eso... Solo hay Enderman... Si... Si... Muero... Va... Sofía... Uy... Cuántas tenemos Enderperl ya... Quien me está atacando... Oh... Pasa mi espada... Cuántas Enderperl tenemos ya... Una... No creo... Oh... También hay que hacer una zona del Nether... Y lo vamos en el Nether... Hay que... Hay que buscar primero la... Oscillana... Digo... La lava... Acá hay la lava... Acá hay la lava... Acá hay la lava... Acá hay bastante... No me giro nomás... Tienes los... Los... Este... Ah... Solo vas a buscar lava... No quieres, este... Occillana... Pero si tengo agua... Ya, ya... No, pero... ¿Y cómo vamos a picar? Tengo un pico de diamante... Acabo de hacer un pico de diamante... Alá... Como gastos... Nada... Y que fuera por el bien de la serie... No creo... La verdad es que sí... Vamos por aquí... Creo que en la tierra también deberíamos llevarnos más para arriba... Ahí... Esta espada es... Me siento poderoso porque... Me encamó un milagro... Defiende, defiende... Te van a matar ahí... Cuidado... Ahí el bebé... Ahí el bebé... Ah, va... Azul, eh... Lo tienes más entorces... Te dan camión... Me da la espada... Pero no la habilidad... Que cabrón... Muere basura... Oye, dos golpes... Mato a todos... Ah, no creo... O sea... De un golpe lo puedo matar... Pero si me voy... Ya, ven, ven, ven... Mira... Va a ser mi guardaespaldas... Vas a cantar esa canción... ¿Cómo se llama la canción esa de... Eita... No me acuerdo... ¿Cómo se llama? Ah, bueno... De Winnie Houston... La drogadicta... Ah, sí... Se murió por eso... Sobredosis... Se murió por heroína... Pero era... Era héroe... No te metas... Sobredosis... De amor... Sobredosis... De... Sobredosis... De... Le cantaba eso... Pero al guardaespaldas... Si... Tu conmigo... Así le decían... O sea, en el medio... Literal... Joder... A ver... Creo que... Necesitamos picar... Cuatro... Más... Diez... Más... Diez... Todo eso... Catorce de... Obsidiana... Tu conmigo... Mi espada se cayó... El poder de Tutankamón... Ese es el poder infinito... Espera... La espada de Tutankamón... Se va a pasar aquí... Para... Para pegar a Anthony... Pasa... El poder infinito... ¿Dónde está? Si no está mi espada... No tengo... Se he quemado... ¿En serio? No sé... Fíjate... Fíjate... No... No... Ahorita... Sí, no tengo... Pero no te apete... No, espérate... Vamos a sacar cuatro... Para... No me hace encantamiento... Y ya después... Saca paso para el... Y ya después... Hacemos lo de... Tengo cinco... Pasa la espada... El poder de Tutankamón... Uh... Que si lo tiro... No... Uff... O esta espada... No creo que la consigamos... Si... Si la crafteamos nosotros... Nos demoriríamos muchísimo... ¿No? Para conseguir todo eso... O sea... Creo que ni siquiera se puede... ¿No? Porque tiene filo a cinco... No... En realidad... Eso sí se puede hacer... Pero es para contra tranca... Tienes que juntar dos filo a cuatro... Y... En el cantante nivel 30... Nunca te sale frito a cinco... Aspecto de fuego... Dos todavía... ¿No es lo mismo que el uno? ¿O dura más? No... No... Y además... Tiene saqueo 3... No... Eso es para acá... Eso guarda lo mejor... Para cuando... Hagamos la megana... ¡Uy! Yo lo meto... Yo lo meto con mi saqueo... A ver si me da más... La verdad no... Ya mira... Tú le haces el último golpe... Yo le bajo... ¿Dónde está? Un golpe... ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¿Cuánto tío? Uno... La verdad... Un saqueo... Es una basura... Ya vamos a partir... Brutal... ¿Qué importa? El Enderman está seco ya... No creo... ¿Qué cabrón es eso? Mátalo... Me pego en tepada... Que fácil... Me maté con tepada... De verdad... Así me mató... El Enderman está seco... ¡Ay! Pum... Pum... Pucha... Qué fácil... No creo... Cuánta... Dura... Me quedan 1530 usos... Uff... ¿Tratan dos creepers ahí? ¡Oh! Bueno... Además tiene irrompibilidad... Entonces eso... Dura más... Ah... Yo no dudo... Oh verdad... ¿Y cómo vamos a conseguir el cuero? No sé la verdad... ¿En serio? Ah... Tutankamón... ¿Pero te vayas a ayudarnos en algo? Si o no... Ah... Tutankamón es ahora ya... Ya... En mi episodio lo hacemos... En mi episodio... En mi episodio... En mi episodio... En este novio... Vamos a hacer este... Vamos a hacer la... Los... El Tradio... No vamos a hacer la... La zona pe... Si si si... Vamos a hacer la mesa de encantamientos... Una vez ya... Hace falta la... La... Típica esfuerzo... A ver... Necesito... Ah... No... Pero necesito un libro ahorita... Ah... Pero... Tenemos el... El... El cuero que dejo... Vivo... Oh... Puede profanar su culpa... Aquí hay libros... No lo ves... Ahí está... Al costado de arriba... Ah... Necesito esto... Casi... Oh... Eficiencia 3... También tenemos libro... Con aspecto de fuego... Y infinidad... Acuarífera... Ah... Eficiencia 3... Yo lo encontré... No... No... O deberíamos ser minería... No tenemos yunke para usar esta hueá... Si tenemos... Si tenemos... No lo ves ahí... O estás rico atrás... ¿Serio yunke? A verdad no... Nada... ¿Dónde está? No hay nada... No hay nada... Es un... Es un palo que se camufla... Se puse aquí... Se puse aquí... Se puse aquí... Ya vamos fe... Ah... Estamos yendo... No, pero hay que serlo... Para el lado izquierdo del árbol... De Gaia... ¿Para arriba hay que hacerlo? No, no... O sea... Para el lado izquierdo... No es que toda la casa está hecha para acá... Hay que serlo para allá... Más bien... O sea... Como rodeando el árbol... Lo oí en un comentario... De un suscriptor que dijo... Que hagan la casa... Así... Como que rodeando el árbol... Ah... Di, di... ¿Dónde? Por acá... Pero hacemos un camino... Sobredosis... Te amo... ¿Dónde estás? Estoy abajo... Sube, pego... Eche que arriba... Sobredosis... Pasión... Espera... Voy a ponerle... No traje libros... Pero voy a traer libros de eficiencia... ¿Qué trae? Trae luego... ¿A qué le voy a poner eficiencia? No lo gastes... Es un libro de diamante... Es el único... Ah... Es un pico... Pero la irrompibilidad también necesita... La verdad... Lo cual le pongo al asado... Lo que tanto... Deseamos... Una asada como difícil... Otro pico... Ah... Mira... Este... Te digo que... Hagamos una conexión... De este... De esta zona... Que rodee... O sea... Como que el árbol está acá... Y rodeando... Al árbol algo como este... Como estas hojas... Así... ¿Entiendes? Que podamos caminar alrededor del árbol... Así... Y acá conectados... Conexiones... Ya... Pégalo... Pero no te entiendes ni mierda... Así... Yo te sigo... Tama... Voy a ser ya... Porque la verdad que tú no lo sabes... Otra... Pero no... ¿Vas arriba o...? No, pero está mal hecho el árbol... ¿Por qué? Si, si... Estás generado automáticamente de Minecraft... No... No está simétrico... No está simétrico... Si vienes acá... Está más... Descuadrado... Está bien... Mira... Si lo quiero hacer así... En plan caminito alrededor... Ah... Está cagadas... No, si se puede... Yo lo hago... ¿Pero con qué voy a hacer? ¿Con piedra? Con piedra nomás... No creo... Se observa... No creo que lo consumimos... Pero la gente lo pide... Si no va a hacer... Como tú no tienes que retinizarlo... O tienes buen internet... Ya... La retinizión dura bastante... Nada... Dura poco... Así como lo estoy diciendo... Así como lo estoy diciendo... ¿Me dices que lo hagas? No, no... Pero para arriba no... Pero como cazadores no... Sino que... Lo hagas atrás nomás... Pero lo hacemos para allá... Como cazadores... O sea... Escalera no... Ya... Ya... Entendí... Así... Entonces ya... Vaya... Vaya... Lo voy a hacer... Un escalón para arriba no más... Uy no... Estoy que... Me gasta la madera de... De roble... No... Pero de roble no... El roble secreto... Ahora ya falla la serie... Oh... Debería haber una misión... O sea... Como la que están poniendo... De hacer una... Una... Una casa de roble... ¿Ves? Claro... Difícil... Ah... No tenemos madera... Ahora que hacemos... Si tenemos... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Estarar a la galla... O verdad... Con tu eficiencia... Podemos minar... Estos... Minerales de diamante... Que tengo con toque de seda... Que los he minado... Hay 9 ahí... Ah... Si... Si... Hay 9 horas de diamante... ¿Y para qué manizamos diamante? Aparte... La espada... Tú ya tienes... Full armadura... Yo tengo el... Espada de Tutankamón... Armadura, ¿no? Para enfrentarnos... Al renacimiento de Tutankamón... Uy... No hay spoiler... Jaja... Spoiler de la serie, chico... Yo ya reclamo al final... Nadie sabía que nos iba a enfrentar a Tutankamón de nuevo... Jaja... Tutankamón todavía no sabe... Tutankamón por si acaso... No nos vamos a enfrentar... Quiero un sueño... De nuevo... Ah... Tengamón... Cuando duerme... Cumple la profecía... Su sueño... Puch... Oh, por tanto los saludos... Ah, ¿verdad, no? Jaja... Hola, huevón... A la basura... Oh, este... No tengo madera... ¿Cómo hacemos? Ah, acá tengo árboles... ¿Dónde? ¡Nah! ¡Peta! ¡Madre! ¡Me empuje! Estaba tranquilo... Oh, ya... Sube, sube... Sube, sube, sube... Espera, espera... Voy a poner a crecer los árboles... Hombre, qué cabrón... Si tienes polvo de hueso... Si tengo, si tengo... La verdad... Un polvazo... La verdad es que al árbol le gusta su... Jaja... A ver si tiene poca vida... No sabía... Al árbol le gusta su polvo... Claro... Siempre, siempre... Yo le he visto que... Me pedía... Oh, ahora cómo va a salir otra vaca... Verdad... Este... No saben cómo murió B-Boy, ¿no? La gente... B-Boy ha muerto, chico... De hecho, le voy a poner el cartel... De B-Boy... Oye... O si no te paso ese... Creo que lo puedo recuperar... Te paso ese trocito... Para que la gente lo vea... Que trocito... Ah, ya... De cómo... De cómo murió B-Boy... Ajá... Ah, ya, ya... De hecho, ni siquiera... Ni siquiera tú lo viste... ¿No lo vio? Ah, pero lo escuché... Vamos a ponerle aquí... Aquí falleció B-Boy... Mejor troll... Mejor... Mejor... Este... Aquí... Ahí... Descansa... Mejor troll... B-Boy... Mejor troll... Mejor... No... ¿Cómo te atreviste a matar a B-Boy o...? ¿Cómo te atreviste? Mejor vaca... No pensé que alguien sería capaz... De matar a B-Boy... Chicos... Tres... Tres... Tres segundos de silencio... Chicos... Nelly... Es que me da risa... Soy un calvo... Para allá... Este... Ya pero venga a la casa para hacer de una vez lo de... Ven si no... Mejor... Mejor... No sé cómo... Lo hago como yo quiero... Hazlo nomás... Va a ser horrible... Ah... Su madre... No te inspires en tu cara... Tampoco... No creo... No sé... Te miras al espejo... Empiezas a construir una coesía... No creo... Ese es falacia... Acabo de gastarme toda nuestra arena... No importa... Ya... Ya no tenemos... ¿Cómo hacemos? El salchero de la serie acabo Oh, Vivo Nos dejamos inconclusos No, este Vivo y en realidad va a resucitar Pero ese poder no lo tenemos Nosotros, adivina quien lo tiene Para mi que Déjame pensar Es alguien que Siempre recibe Las pasos No se me viene nadie la mente Oh, va a ser lo horrible Ya ha sido ser lapiado Por siempre A la casa lo voy a ser horrible Ya, ya tengo vayas, ya ¿Qué más necesitas? No, no, ven, ya Vaya si No, pero la vas a decirme con chat ¿Qué feo? ¿Para qué no vienes? Ya, vamos a ser feo Pero con piedra Todo está haciendo con piedra No, no, con piedra Pero el borde no me va a ser de esto Está asqueroso Está asqueroso Ah, pero desde afuera se ve bien feo Así que voy a arreglar de piedra todo Serio No creo Aparte, pasa dos de vidrio No tengo nada No, sí, 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 sí Estamos tirando Ah, igual está la piedra La voy a subir, la voy a subir Ponlo, ponlo ahí Pucha, de abajo se ve bien chévere Ponlo, ponlo ¿Tienes o no? Uy, no Uy, no O sea, en plan así como si fueran dailies Pero semanales Week 29, week 30 Daily pero semanales Que cuando anteriormente se había caído Se había tropezado Y se había raspado su rodilla Muestra tu rodilla raspada Ahí está chicos Te voy a poner una foto por ahí Para que lo vean Pucha, no La rica estará poniendo La verdad que Bien feo la caída Bien feo Pero ya que importa La verdad que importa Así que bueno Esto es lo que más o menos Estaba haciendo Ah, está súper Lo malo es que El árbol no cae No sé por qué el árbol Lo estaba logrando Esta parte No creo No creo Igual vamos a El objetivo de esta serie Igual era matar al dragón Pero no ¿Cuál es el objetivo de la serie? O decorar Decorar Voy a poner solamente La mesa de encantamientos Y ahí nomás Que termino el episodio Que mierda Que basura Posa al costado De la mesa de encantamientos Para hacer La miniatura invisible Con la espada De Tutankamón La pantalla de partida La miniatura Típico Con flechas No hay basura Muere Muere Ponle 20 flechas A la espada De Tutankamón A pedido de Anthony 20 flechas Chicos 21 Lo voy a poner Solamente porque soy un bueno Así que bueno Espero que les haya gustado Ese click Vei Oh y si ponemos acá Así Mira Queda paja Que cosa Y nos vemos Nada Es una basura Mira está pajaza Está que malo la reconstrucción Una vergüenza La titulación Ha sido invocada Pero bueno Espero que les haya gustado Like, favoritos, comentar Oh por fin no sé Y nos vemos en el próximo video Chau Hala aquí Pujer ¡Suscríbete al canal!